Yo quiero escuchar acá a nuestro amigo Abus, ¿qué tenés ganas de tocar? Bueno, primero que nada creo que me conviene decir que me da un poco de temor tocar después de que estén pasando Eduardo Fernández, pero voy a tocar un estudio de Villalobos Muy bien, es el número 8 Bueno Muy bien, es el número 8 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 Muy bien, es el número 8